Nos encontramos el día de hoy en Nozara, haciendo una visita para ver el avance de obra de los puentes Reempujo, Esperanza y Subi Baja. Me encuentro el día de hoy con el señor Arcade, Carlos Armando y también con don José de Conavio. Importante decir que los tres puentes están en estado de ejecución, solo que el puente Subi Baja, se está esperando la intervención del ICE para mover una línea para que las compañías puedan entrar a hacer los trabajos de limpieza. Estos trabajos de limpieza son muy importantes, ya que los perfiles H, en donde se van a montar las nuevas estructuras, están sucios. Ya para este puente, que es Esperanza, estamos hablando de dos semanas de terminar de hacer la limpieza y para el puente Reempujo es un poco menos, les va a tomar una semana más para culminar la limpieza. A partir de ahí, la compañía entrará en la ejecución propiamente de los puentes de los puentes. Reempujo. 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 Reempujo.